¿Se puede hablar de un nuevo fracaso en este intento por borrar la ley de caducidad del ordenamiento jurídico? Bueno, se puede hablar sin duda de un nuevo golpe. Nosotros hemos trabajado, como vos decís, desde el mismo día que se aprobó esa ley, a los efectos de que en el Uruguay no hubiera impunidad, que en el Uruguay se conociera la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos, que sus familiares supieran dónde están, y que se hiciera justicia con aquellos criminales que habían cometido delitos de derecha a humanidad. Desaparición forzada, asesinatos, tortura. Efectivamente, ayer no se logró. Ahora, una cosa clara, nosotros no estamos enamorados de ningún proyecto en particular. Estamos enamorados de la idea que en la sociedad uruguaya, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no haya una ley que impida juzgar a los asesinos y a los criminales que hicieron el terrorismo de Estado en el Uruguay, al mismo tiempo que creemos que los que tienen la verdad, que los que tienen la posibilidad de verdad, por algún lugar deberían manifestarla para que los uruguayos efectivamente encontremos esa libertad que precisamos. La verdad es lo que nos va a hacer libres.